Último momento Se siente afectado Y aquí van ahorita para los juzgados de la ceiba Y nosotros estábamos pendientes Para poder lograr la información Pero no se ha dado Porque don José Aldame fue llevado Prácticamente no sé si los compañeros Lograron obtener las imágenes En el momento que ya iba saliendo Porque se lo llevaban A dar la vuelta a buscar este vehículo Dicen que podría dar Una entrevista cuando salgan los juzgados Porque él va a salir libre Esto es lo que se nos ha dicho Él va a salir libre a raíz de lo que Le van a dar las medidas Distintas a lo que es Las medidas prácticamente Que él va a tener que ir a firmar Allá a los juzgados Y no va a salir del país Esto es lo que lleva prácticamente a los juzgados ceibaños Ya se lo llevaron en estos momentos Estuvimos pendientes Pero lastimosamente la policía siempre La policía siempre cuando comete un error Trata de mandarlo Y no es porque no me vuelvan a querer dar entrevistas acá Pero aquí eso es lo que hacen Que a uno lo tildan como que fuéramos enemigos Cuando queremos hacer una información como debe ser Pero bueno, lastimosamente esto es lo que ha ocurrido Quisimos obtener las imágenes del principio Lo tuvieron en una oficina Y no pudo Prácticamente no nos pudimos abordar Porque nos podían jugar la vuelta Y siempre nos la jugaron Pero yo me fui detrás de ellos Y hasta corriendo lo sacaron Para que no nos diera entrevista Lastimosamente así son las cosas Pero ya va a los juzgados Va a quedar libre Se lo digo porque el juez Nos ha dicho Abogado Solo una pregunta rápidamente ¿Usted es el que va a llevar? ¿Usted es el que lleva el caso? Sí, no, no puede hablar Bueno Él es el que lleva el caso Él va para los juzgados en estos momentos Pero no puede dar declaraciones El abogado, el fiscal Que lleva más que todo Lo que es esta acción Y ya prácticamente Ahí el juez es el que va a determinar Si sale libre Y eso es lo que nos han dicho Porque es una Una falta O una acción menor Porque a quien van a investigar Va a ser supuestamente A la cooperativa Donde él sacó Esos sacos de carbón Que los llevaba Para Tomalá Allá por el sector de Jutiapa Atlántida A una ferretería ¿Usted quería saber, don Eduardo Si él tenía restaurante? No Él lo llevaba para ese sector Porque las revende Y ese es el trabajo Que él está haciendo Estas acciones Don José Galdámez Y pues esta es la información Que nosotros podemos dar A los televidentes De HCH Televisión Digital Así que el desenlace Prácticamente Aquí va el abogado Ya va para lo que es Los juzgados Y prácticamente Eso es lo que Lo que ha sucedido En este sector atlántico De nuestro país Precisamente en la ciudad De La Ceiba Donde ya se lleva Al ex ministro José Galdámez A los juzgados Y repito Es de tres a seis años La pena Pero es conmutable O sea que Él va a salir libre Prácticamente Sobre Y que tiene que estar Firmando los juzgados Y también precisamente También no puede salir Del país Porque está en investigación También lo que es La cooperativa Que le vendió Este carbón Y que aparentemente Supuestamente Está trabajando Ilegalmente Esta cooperativa Según nos ha informado La fiscalía Del ministerio público Yo regreso a los estudios Con este informe Desde Ciudad Puerto De la Ceiba Adelante compañeros Bien Gracias por ver el video